Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para conectar con la frecuencia del portal 11 y 11 en esta meditación vas a conectar con la manifestación y la ley de atracción a través de este portal tan poderoso. Para comenzar te invito a buscar un lugar cómodo que te pueda sentar o recostar con la espalda recta. Te pongas bien cómodo y cierres tus ojos. Quiero que lleves la atención únicamente a tu respiración. Inhalo y exhalo. Cada parte de tu cuerpo se va relajando. Cada inhalación, el estado de relajación es más profundo. Voy a visualizar todo mi cuerpo completamente relajado. Y voy a comenzar a llevar la atención a mi corazón. Quiero que te imagines tu corazón latiendo y que puedas empezar a sentir la vibración del amor. Vas a atraer a tu mente, vas a imaginarlo como puedas, sin pensar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Solo entregándote a la energía del universo, vas a visualizar una esfera luminosa, muy brillante, que viene del universo hacia vos y va iluminando tu cuerpo. Esta esfera ingresa por tu coronilla, por tu cabeza y va bajando por todo tu cuerpo. Y de esta manera, vas bajando esta esfera y sigue hacia la tierra. De esta manera, estás conectado con la tierra y el cielo. Quiero que sientas esta energía, que puedas eliminar las tensiones, disolviendo todas las energías de baja vibra. Esta esfera barra y se lleva toda energía que no tenga que ver con la vibración del amor. En este estado, quiero que sientas más profunda la energía del amor, con mucha luz. Nos elevamos hacia el universo, con una energía de entusiasmo, alegría y creación. Frecuencia 1-1-1-1, frecuencia 11-11. Quiero que en esta frecuencia puedas agradecer todo lo que tenés, todas las cosas buenas. Agradecemos con este amor y apertura, con toda esta energía poderosa de este portal. Te invito a que puedas ahora, sin pensarlo demasiado, traer a tu mente ese deseo. Lo primero que venga a tu mente, confía. Y en la próxima inhalación, te invito a que lleves ese deseo a tu corazón. Quiero que confíes en vos, no pienses demasiado. Y ahora, quiero que empieces a visualizar con detalle, cómo es ese deseo. Cómo este deseo ya está integrado en tu vida. Quiero que lo veas en primera persona, con tus ojos. Quiero que observes todo lo que hay alrededor. Qué haces, qué sentís, qué pensás. Vas a visualizar con lujo de detalle toda tu vida. Con una sensación de gratitud de que esto ya es parte de tu vida. Vemos a nuestro deseo en unión, porque lo estamos experimentando. Te voy a dejar unos segundos para que puedas disfrutar de esta experiencia y le pongas todo el detalle que necesites. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, gracias Universo. Recuerdo aquel día en ese portal que visualicé todos mis deseos cumplidos y hoy esta es mi realidad. Quiero que sientas esta energía de gratitud porque todo esto que visualizaste es lo que te mereces y mucho más también. Pero una vez que estamos abiertos a la energía del universo todas las puertas se abren. Algunas se cierran y otras se abren. En este portal mi invitación es que no vayas a intentar abrir puertas que ya están cerradas porque en el afán de querer volver hacia atrás te estás perdiendo te estás perdiendo un mundo que tenés por delante. En todas esas puertas te aseguro que estarán los puentes y los portales que te van a conectar con la nueva versión de vos. Con tu mejor versión que puede ser hacer y tener todo lo que alguna vez soñó. Poco a poco vas a ir llevando la atención a tu respiración vas a empezar a regresar con la mejor energía en excelente estado de salud física mental y espiritual. quiero agradecerte por permitirme acompañarte gracias por suscribirte a mi canal y compartir esta meditación con tus seres más queridos. Te recomiendo realizar esta meditación por 11 días o el tiempo que te resuene. Yo soy Cami Ratín coach de vida te invito también a seguirme en mis redes sociales arroba Cami Ratín para poder potenciarte en tu día a día y manifestar todos tus sueños. Muchas muchas gracias por escuchar.